Hoy hemos presentado el Plan de Adaptación al Cambio Climático con el que contará esta ciudad el 30 de junio del 2018. Vamos a ponernos a trabajar ya en ello. ¿En qué consiste un Plan de Adaptación al Cambio Climático con respecto a la ciudad de Córdoba? Bueno, pues en trabajar y en adelantarnos a la Ley de Adaptación al Cambio Climático que está ya en fase de borrador en la Comunidad Autónoma Andaluza, la Ley Andaluza de Adaptación al Cambio Climático, que va a exigir que todos los municipios de más de 50.000 habitantes cuenten con ese plan estratégico. Lógicamente no partimos de cero. Partimos de un trabajo previo que se ha hecho ya con la Junta, como por ejemplo con el proyecto de Adaptaclima, que demuestra clarísimamente que, por ejemplo, la diferencia de temperatura entre el aparcamiento del Palacio de la Merced y el Parque de Colón que están al lado, como todo el mundo sabe, es nada menos que de 6 grados de temperatura. Eso es lo que significa un plan estratégico de adaptación al cambio climático. Ver cómo podemos trabajar en dos cuestiones fundamentales. Una, en reducir las emisiones de carbono y eso se hace básicamente con el Plan de Eficiencia Energética que ya tenemos en marcha y con el Plan de Calidad del Aire que ya tenemos en marcha. Y también se une a todas las medidas que tienen que ver con el Pacto de Milán. Pero además tenemos que trabajar en el segundo frente, que es en el aumentar las infraestructuras verdes, los sumideros de carbono de la ciudad de Córdoba. Eso significa el plan de replantación que también ya tenemos caminando en esta ciudad, el plan que ha empezado en Levante y que a finales del mandato se terminará en todos los distritos de la replantación de árboles, de todas las marras y los alcorques que ahora mismo tenemos vacíos. ¿Qué queremos conseguir? Pues tener ese plan estratégico para que contemple las medidas que reduzcan, en cuanto a la calidad del aire, como estábamos comentando antes, que es una pata fundamental, pues el tráfico en las calles. Vamos a tener que empezar a hablar muy en serio de eso. Sabemos que los niveles de contaminación en esta ciudad no son muy halagüeños y efectivamente superan en algunos momentos los parámetros que la Organización Mundial de la Salud considera como que no son saludables. Y lógicamente vamos a tener que pasar por retirar tráfico de las calles de nuestra ciudad. Para eso vamos a precisar, lógicamente, la colaboración ciudadana. Queremos fomentar el transporte en bici, queremos fomentar, como lo estamos haciendo, la movilización peatonal y, por supuesto, seguiremos fomentando el transporte público. Pero el compromiso tiene que ser también de la ciudadanía de coger el coche lo menos posible. Para eso también tendremos que poner en marcha en ese plan de adaptación al cambio climático algunas medidas que sean disuasorias, no podría ser de otra manera. Así que nos ponemos a trabajar ya en ello, nos adelantamos a esa ley andaluza y procuramos ser de los primeros municipios andaluces que tengan ese plan estratégico sobre la mesa para que esta ciudad, que es de lo que se trata, sea muchísimo más vivible, especialmente para nuestro hijo y para nuestra hija.